¡Gracias a vos, amistados! Solo por ver las caritas estas, esta chiquilla merece la pena ir allí a la línea de la concesión. No obstante, ahí llevan nuestro cuaderno de viaje. Para todo el que quiera ir, que tienen que ser todos ustedes, nos vamos a la línea. Y nos vamos visitando, de momento, la Iglesia de la Inmaculada del siglo XIX, construida en 1879 con un bellísimo altar mayor de estilo barroco castellano. Esa es la Iglesia de la Inmaculada. Luego vamos a ver la Plaza de Cruz Herrera, la que lleva el nombre de la Isidne Pintora, atractiva y bulliciosa de día, evocadora de noche, los días de luna llena, las noches de luna llena. El paseo, el paseo marítimo, como no esa avenida que bordea toda la ciudad, o cualquier rincón del casco urbano, o cualquier sitio de la línea es idóneo para pasear. Para comer, las jibias con garbanzos, el potaje de jibia que antes nos hicieron, la moruna, los espetos de sardina, el lugar ideal también para el tapeo en nuestra tierra. No se olviden, para comprar sardinas, almejas, jureles, cerámica, flores, obras de arte, actividad cultural fuerte en la línea, pueden comprar muchas cosas. Divertirnos, Feria de Julio, como no, segunda quincena del mes. No se pierdan el Domingo Rociero, es algo que ya ha traspasado las fronteras de este país. Y luego, para recordar, que su origen fue la línea de Giraltar, y que ahí es donde la luz se detiene en esta tierra para decir ole, la línea de la Concepción. Y mañana, mañana viernes, nos iremos a la provincia de Granada, allí en busca de un pueblo que hace apenas 13 años que nació. Antes fue parte de Sujar. Mañana, Cuevas del Campo, aquí, en el corazón de Andalucía. ¿Les parece la cita? Hasta mañana. Nuestros abuelos, por favor. Nuestros aboderados. ¿Otra vez será? ¿Otra vez será? Ya sabes, bienvenidos a él, nos vemos para allá. Gracias. Muchas gracias. Nuestro abuelos. Gracias. Gracias.